Llama mucho la atención siempre el caso este de Yanely Andreina de 18 años con Amy Hiraldo de 21 años, su mejor amiga. Bueno, el término su mejor amiga puede indicar quizá otra condición, pero fíjese la hazaña de esa jovencita. Creo que fueron nueve puñaladas que le produjo a su mejor amiga Yanely Andreina de 18 años. ¿Por qué lo habrá hecho? Dicen muchas personas. ¿Y por qué con tanta hazaña ahora esta jovencita Amy a pasar toda su vida en una cárcel? Oiga qué destino. Yo hago este comentario, pero dirigido básicamente a los padres, para que le hablen a sus hijos con respecto a las pérdidas, que no es fácil. No es fácil muchas veces para un adolescente o para un adulto no pasar a un estado violento, simplemente porque no tiene la información adecuada. Porque usted me puede decir que esa jovencita Amy tiene el perfil de una asesina. Esa jovencita tiene el perfil de una asesina. ¿Y por qué lo hace con tanta hazaña? Justo porque cuando hay una ruptura, sea como en términos pasionales o de simple amistad, que lo dudo, por simple amistad, muchas veces eso no ocurre. Tiene que estar involucrado un elemento pasional ahí para que esa hazaña se pueda producir de esa manera tan brutal, tantas puñaladas. En una joven con un perfil que no le indicaba que era, digamos que podía hacer algo semejante. Entonces los padres tienen que tener mucho cuidado cuando los hijos pasan por una pérdida amorosa, especialmente una pérdida amorosa. Porque ahí se puede producir, señores, en ese ciclo de la violencia, se puede producir una negativa, una negación o una especie de rechazo al otro. Y ahí se desencadena entonces lo que llamamos la etapa destructiva, una fase destructiva. Ah, entonces tú me quitas la felicidad, entonces te tengo que destruir y pasan a acciones como esa. Gente que usted ni se lo imagina que podían realizar un acto tan cruel. En este caso de Yanely Andreina, 18 años, y Amy Hiraldo, de 21 años, se denota exactamente eso. Cuando ella pasa a una negación, cuando ella pasa a un rechazo porque tiene otra opción, entonces la otra persona lo que hace es que se ensaña de una manera terrible.